... Hola, hoy vamos a preparar una paella de marisco. Yo aún me acuerdo de las paellas tan ricas y sabrosas que hacía mi abuela... ...y me acuerdo que no utilizaba colorante. Ya sabéis que el colorante es artificial y no aporta sabor ni aroma. Y hoy, para hacer la paella, vamos a utilizar azafrán natural... ...que sí que aporta sabor, aroma y color. Para una paella de marisco para cuatro personas vamos a utilizar... ...dos o tres mejillones por persona, 600 gramos de calamar... ...dos o tres almejas por persona, dos o tres langostinos por persona... ...y además un poco de ajo, tomate natural rallado o triturado... ...y un poco de pimiento rojo. Introducimos 10 centilitros de aceite, como medio vaso... ...y añadimos la sal. Primero lo que vamos a hacer es marcar los langostinos... ...en la paella. A continuación vamos a introducir la sepia. ...el calamar, perdón. Bueno, ya tenemos el calamar que ha cogido color. Introducimos el pimiento rojo. Tenemos ya el calamar y el pimiento doraditos. Quitamos el ajo. Lo tenemos poco para que no se nos queme. Y enseguida ya vamos a poner el tomate. Ahora mismo ya estamos preparados para introducir el azafrán. Yo hoy voy a utilizar el azafrán, safrina, molido. Pero también podéis utilizar en hebras, que sería más o menos la mitad de una cajita para cuatro personas. Así que vamos a abrir el sobre. Así que vamos a abrir el sobre. Y vamos a... ...como veis, viene en un sobrecito, donde se ve el azafrán molido. Y es muy fácil, veis, no se deshecha nada. Le he dado unas vueltas al azafrán para que suelte todo su sabor y aroma. Y aquí tengo un caldo de pescado, que vamos a introducir. Ahí está. Bueno, vamos a poner ya los mejillones, las almejas. Estamos a punto ya de tirar el arroz también. Así ya se va abriendo todo. Bueno, ya han pasado 18 o 20 minutos. Tenemos el arroz listo, preparado. Ha quedado perfecto. Un color buenísimo, un aroma también estupendo. Y nada, vamos a colocar unas gambas, que hemos hecho antes al principio, para decorar. Y está listo para comer. Os animo aquí en casa, hagáis una paella para vuestros amigos, vuestra familia, vuestra chica o chico. Y nada, ya me contaréis cómo se ha salido y si habéis utilizado los productos safrina. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!